Hola que tal chicos, como están? Yo soy Mados y estamos de vuelta en otro video para el canal Bien chicos, ya saben por qué estoy aquí y ustedes deben de saberlo más que nadie Estamos aquí analizando el nuevo trailer de Pokémon Sun and Moon Que la verdad está muy loquísimo Es un trailer que sin duda alguna levanta el hype por los cielos Lo deja ahí, le construye una casa y no sé, le paga hasta la renta Porque está bien, bien loco lo que vamos a analizar el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces vamos a darle, tenemos primero el trailer este de Pokémon, ya saben el clásico Voy a bajar mucho volumen, disculpen Y dice que algunos Pokémon, la primera noticia que nos sueltan es esta Algunos Pokémon se han aclimatado la región de Alola Lo cual es así como que, what the fuck? Y vemos la primera cosa que nos mandan ahí es Executor Entonces así con cara de fuck it, Executor, forma de Alola, Alola form Con la habilidad Cacheo, de tipo Planta y Dragonams y Caballeros Vean nada más, esto nadie lo vio venir, nadie en sueños lo vio venir Sobre todo en Executor, el primer ejemplo sea Executor Pero así como que, no inventes, vean eso, es una primera alargada Parece un, sí, parece un, así como que, parece un, este, Bacchiosaurio Y luego vamos a crear uno de sus ataques así, caracteriza como que azota su cabeza Y es como que un mazazo y bien que se da, ¿no? Y luego nacen esto, Bulpix y Nintels Cuando yo estaba así viendo a Bulpix y Nintels hasta este punto, así milisegundos Pensé, no inventes, esas cosas seguro van a cambiarte forma Se van así como más chidito y toda la onda, ¿no? Mangos, damas y caballeros Brutalmente, formas de Alola, de Bulpix y de Nintels Vienen a ser lo contrario a su tipo En vez de ser tipo fuego, son ahora tipo hielo Y Nintels incluso recibe un segundo tipo Y se va a convertir en hielo hada Con la habilidad Mando Nibia Increíble, el golpe de, yo creo que el golpe del momento Fue esto de Bulpix y Nintels Porque, eh, Bulpix y Nintels son pokés que Son muy queridos por muchos Pero actualmente muy rara vez los ves en el competitivo Entonces, este tipo de cosas les da un nuevo uso Les da una nueva razón por curiosidad de probarlos Y dicen, ok, vamos a ver qué tal Porque eso indica que su moveset va a estar completamente diferente A como estamos acostumbrados La cuestión aquí es, este, es lo siguiente Estos pokés seguramente van a ser encontrados en Alola Es decir, si yo paso mi Bulpix de horas o de X y Y a Alola No creo que se vuelva tipo hielo Más bien creo que estos van a ser específicos del juego Si los encuentro los voy a poder ver en este En tipo hielo Pero si paso los niños de X y Y o de horas Van a seguir conservando sus tipos de fuego Este, yo creo Al menos creo que es así Lo cual, eh, pues estaría bien Incluso es una buena, buena excusa Para no lanzarnos más Pokémon Simplemente retocan algunos Pokémon Y, órale, tenemos nuevos tipos Eh, para, y usamos como excusa Que son formas de Alola Entonces, es una muy buena técnica Ver a estos pokés de otra manera Sin duda alguna le puede dar un uso completamente diferente Cambio completamente lo que ya estamos acostumbrados a ver en Pokémon Se sale de la zona de confort Y nos está lanzando algo increíblemente nuevo De acuerdo, continuamos Bulpix y Ninetales Vean nada más Que chula De los Bulpix Esa cosita es hermosa Que es un pinche Bulpix de hielo Aquí le está metiendo un rayo de hielo A este pure Bagon Luego está Ninetales Que, eh, se ve bien kawaii Eh, ahí, este Destrozándole la vida A un, a un, este Salamans Luego viene Sandrur Y Zaslas Que vean nada más Formas de Alola Manto Nibio también Eh, hielo y acero respectivamente Lo cual les deja una gran dificilidad Ante el tipo Eh, roca Ante el tipo, perdón Este, peleador Y fuego Más que nada Son, son débiles por cuatro A esos dos movimientos Más los otros Que todavía tiene Entonces, este Está muy gacho Esta, en esta ocasión Igual te da una nueva excusa Para saber cómo usarlos Hay que ver Si cómo van a hacer sus stats Si van a mantener lo mismo Si van a hacer sus movimientos diferentes Yo creo que sí, obviamente O sea, esto es completamente Fuera de la zona de confort De Pokémon Fuera de la zona de confort Incluso de nosotros Y, eh, nos da Por sorpresa Así, nos, nos, nos llega Con un soccer punch Es un soccer punch Realmente Eh, vemos cómo Da un garrazo A ese Deliverge Y dicen Se han descubierto Nuevos Pokémon Lo que nosotros Estábamos esperando Nuevos Pokémon Y sin embargo Nos lanzan a estos Oricorio Esos pajaritos Increíbles Danos y caballeros Vean nada más Estilo apasionado Que, eh Estilo baile Se llama en inglés Ponpon En, eh En inglés también El resto es el hawaiano Y el otro es el Se ve que es como que Más asiático Eh, está muy padre Esto de que sean Diferentes tipos De un solo Amigo Pokémon Les digo Es como que una escuta Para decir Ok, te entregamos Muchos Pokémon Y aunque realmente No sean muchos Son diferentes Solo que De diferentes Características Lo cual Está padre Y esto lo estamos viendo Este, que nos mencionaron Que habían diferentes Pokémon por cada isla Yo esperaba esto Y la verdad Esos pajaritos Me encantaron Sus referencias A los bailes A los estilos de baile Simplemente Me encantaron Estilo apasionado Animado y todo Només en el El apasionado Que, ah Me encanta ese tango Este, este Este vea como bailar Tiene en su cuerpo La alegría macarena Este es un baile hawaiano Y el otro Es un baile más Así como de De Japón O algo así, ¿no? Entonces Muy padres Tienen la Los ataques De danza Despertar Que van a pegar Dependiendo del tipo De Pokémon que sea Y esto Lo más increíble Su habilidad Es pareja de baile O Dancer En inglés Y copia los movimientos De danza De los demás Esto es increíble Es decir Vean nada más Oricorio Zalvaja Ha usado danza Leteo Copio el danza Leteo Que usó Masquerade Damas y caballeros Esta es una habilidad Brutal Brutal Ya no Vas a poder Hacer tus danzas Tus busteos A gusto Porque este Pokémon Simplemente puede venir Y arruinarte Arruinarte Perdón El baile ¿No? No sé No sé cómo explicarlo Esto cambia por completo Esta nueva habilidad Cambia por completo El metagamer Al cual estamos acostumbrados Es decir Ya vamos a tener más potencial Los Pokémon Ya dan más miedo Los Pokémon Ya son más de cuidado Y eso es algo increíble A mí no me molesta Al contrario Me sorprende Vean nada más Copia Es danza Leteo Damas y caballeros He hecho un bailecito Igual que Masquerade Y esto me encantó Porque en ese momento Que lo usa También lo usa Y aparte puede atacar Entonces estaría muy loco Eso Que lo metes en el cambio O está frente al Pokémon Hace danza dragón Aparte hace un danza dragón Él automáticamente Por su habilidad Y vámonos Aparte tiene la oportunidad De atacarte una vez más O sea Está muy loco Está muy hardcore Después tenemos este Pokémon Que es Minior Nuevo Pokémon De tipo roca Volador Lo cual es una Una combinación interesante Lo vemos con la Yardakin Y tiene la habilidad Escudo limitado Que pues obviamente Vemos que si parece Que tiene un hecho de roca Y se ve que hay algo Debajo de esa roca Vean los nuevos movimientos Creo que ese Hace de ese Power Gem O algo así Aquí lanza un ataque Que vemos que No recibe daño Tal vez no recibe daño Y posteriormente Su escudo limitado Se activa Y eso hace que se quite el escudo Y salga Su verdadera forma Y que vemos que hay Diferentes formas Como pueden ver A continuación Y lo más interesante Es saber Entonces En el primer turno No recibes daño Porque eso Ha de estar muy brutal Ha de ser como La habilidad del otro Pokémon De este Mimikyu Eso se llama Que es el de El que tiene su fantasmita Creo que el primer golpe Le pega al traje De Pikachu Y después ya le puedes pegar Entonces Hasta yo A este punto Así le he entendido Y a lo mejor Esta habilidad Incluso le permite Resistir un golpe Y aparte No sé Al momento de que Se le caiga todo La roca Pues como que Sus stats aumenten Me imagino que A lo mejor va a ser así Vemos que hay diferentes colores Yo quiero el azulito Me recuerdan a los Lumas Y vemos esto Vamos y caballeros Goom shoes Goom shoes Dios Este Pokémon Es tema Que digo tema Es meme Y que digo meme Es Es broma Game Freak Porque Esta cosa Si o si Yo no sé que lo vi Dije que esta cosa Tiene una Full 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 referencia A Donald Trump No es por nada Pero así lo pensé Y todo el mundo Pensó lo mismo Y luego nos lanzan esto Luego nos lanzan esto ¿Es en serio? ¿Es en serio Que nos pusieron Esta subvolución? Es neta Es 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 una Yo sé Es algo de Game Freak Para burlarse de Donald Trump Porque esa cosa Es lo más Donald Trump Que he visto Es decir Si Es decir Chavos Los que vayan a jugar Pokémon Apréndanse esto Es regla No es regla Va a ser regla Va a ser ley Si tienes un Gunshus En tu equipo Y no se llama Donald Trump Estás fallándole al mundo Así de simple Porque este Pokémon Se gana el nombre A fuerza Y de ahí nos lanzan otra Fomantis Esos son los Pokémon Que a mi me encantan Los que tienen diseños Así muy extravagantes Y bonitos Los que tienen habilidad Habilidad defensa hoja Y luego evoluciona Lurantis Y Tiene habilidad defensa hoja Defensa hoja también Perdón Y este Esto me Me dio Me dio de estancia Así como que ¿Por qué me muestra Solo una habilidad Solo va a tener una? Su habilidad oculta Otra habilidad alterna No lo sé Eso me agarra por sorpresa Aunque No hay que decepcionarnos todavía Es decir Recuerden que Greninja Nadie sabía que tenía La habilidad oculta Y luego vámonos Protean se volvió muy loco ¿No? Pero vemos que tiene Esa habilidad defensa hoja Que sube las defensas Creo que en el sol O bajo una situación Peligro O creo que bajo el sol Bueno Quien sabe Vemos que está Dándole duro A ese pobre caballito Y Luego vemos Alurantis Que lo veo y digo Oh rayos Y esto no movimiento Cuchilla solar Es como un Yo imagino que es como Un rayo solar Es como un rayo solar Pero tipo físico Me imagino que va a ser Toma dos turnos para cargar Y después lanza el ataque Y va a ser físico Me imagino que va a ser así Después nos muestran a esto Mood Break La pre evolución Del Pokémon Que nos habíamos gustado Con anterioridad Tiene habilidad Ritmo propio Y firmeza Y ahora si que a este Incluso Yo soy de México chicos Y este Pokémon Si o si le tengo que poner Cuando lo tenga Voy a crear uno Voy a evolucionar A este Pero aparte voy a tener uno Voy a usar a un Mood Break Con Evil Light Le voy a tener que poner Peña Nieto Porque el neta Se parece un chingo Y Estos chistes también Yo cuando vi los trailers Pensé en esos chistes Y más tarde Vi los memes Y dije ok La creatividad fue colectiva El pensamiento fue colectivo Porque todos pensamos lo mismo Todos los que somos de México Pensamos lo mismo Este Pokémon Se tiene que llamar Peña Nieto Es una yeguita Es una yeguita Muy bonita Este Con ataques muy locos Este ataque Como que pegó dos veces O algo así Luego vemos esto Ábrete paso con las Pokémon Lo cual es algo loco Algo completamente nuevo Indica Que vamos a poder Transportarnos Con nuestros Pokémon Y la cosa aquí es Va a ser en solo Ciertos lugares Va a ser Este En todos lados Vamos a necesitar Cierto equipo Nos los van a prestar Quien sabe Ahora dice que hay que Hay un rito de iniciación En Alola Lo cual me encanta Porque en Hawái Hay esta clase de tradiciones De iniciaciones Y como que lo vuelve Una cultura diferente A todo lo normal Y nos muestran Que hay como que Varios capitanes Que tenemos que hacer Un recorrido Insulares Y por cada isla Y es que Ir a enfrentarnos A los cuatro líderes De las cuatro islas Para convertirse En el entrenador Más fuerte De Alola El campeón Insular Damos y caballeros Tenemos algo Completamente Nuevecito Y es lo siguiente Hasta ahora No hay gimnasios No hay Indicios De ningún gimnasio Y al parecer El recorrido Insular Va a ser La sustitución De los gimnasios En Pokémon Tal parece Que así va a ser Una vez más chicos Fuera de la zona De confort De Pokémon Algo completamente Nuevo Nunca antes Visto Estamos frente A una generación Que simple Y sencillamente Está revolucionando Se está saliendo De la zona De confort Y se está yendo Por lo nuevo Muy arriesgado Vamos a ver Que tal le va Realmente yo tengo Mucha fe en este juego Vemos a los capitanes Que es Lulu Experto en Pokémon De tipo planta De acuerdo Tenemos a Nereida Que es este Líder de tipo agua Por decirlo Experto en Pokémon De tipo agua Tenemos a Krugis Que es experto En Pokémon De tipo eléctrico Tiene algo De referente A Pikachu En su cuello Por último Kiawe Que es experto De tipo fuego De acuerdo Esos son como Que los campeones De la isla Por así decirlo Y hay que ir a enfrentarnos Dice que Una vez que pasemos Esos retos Que nos ponen Hay que enfrentarnos A Pokémon A poderosos Pokémon Dominantes Al final de cada prueba Y Vemos a continuación Un ejemplo Un Donald Trump Ahí con Así como Como que te reta Un combate Quiere construir un muro O algo así Entonces Se vuelve una ola Y aumenta su defensa Como que subió su ego Llama a un aliado Y trae a otro Pokémon Y vean esto Los Pokémon dominantes Piden ayuda Durante el combate Y vean Te pega una vez Y quien dijo Que no es un Mega Kang Es que te pega Dos veces Y eso se pone Muy muy loco Dice Completa todas las pruebas De cada isla Y enfrentate A los Cajuna Y los Cajuna Son aparte Nuevos Es decir Los primeros cuatro Que habíamos mostrado Son como que nos van a dar Indicios De que es lo que hay que hacer Lo vamos a hacer Después de que lo hagamos O compramos los retos Que nos piden Vamos a enfrentarnos A un Pokémon Una vez que pasemos Todos los retos Y enfrentamos al Pokémon Nos vamos Contra los Cajuna De las diferentes islas Tenemos el primero Que es Caudan Que es el Cajuna De la isla Melemele Y ya vimos que Este personaje Ya va agarrando Un peso más fuerte Dentro de la historia Y dentro del juego Porque Al parecer va a ser El último Como que el cabeza O el frente de batalla Por decirlo De la isla El cerebro de batalla Vean que Tiene una presentación Muy loca Se presenta muy chido Nos reta una batalla Va a haber diferentes Una nueva clase de ataque Vemos que no nos mostraron Más de las otras islas Solo nos mostraron A este A Caudan Y posteriormente Imagino que nos van a mostrar A otros De ahí nos viene Lo más interesante Otra cosa Completamente diferente A lo que estamos acostumbrados Los nuevos clases de ataques Que son los ataques Z Por así decirlo Los movimientos Z Vemos que hace un baile Así como que De las fuerzas especiales Ginyu Además creo que hasta Se llama Z Porque está inspirado De los chingados bailes Que hacían Las fuerzas Ginyu De Freezer Y que tienen que ver Con Dragon Ball Z ¿No? Este Movimiento Z ¿Por qué se llamará Movimiento Z? ¿No? Habría que checarlo En el caso de Pikachu Tiene un Gigavoltio Destructor Y tiene nombres Nombres así brutales Gigavoltio Destructor Como que suena Que ya da por muerto A Tozansur Porque ya valió chetos Hay uno distinto De cada tipo Megatón Floral Está muy loquísimo Y Vean como se Destrozan ese pobre Poplio Adiós Poplio Hay como que Por cada tipo De De Poké Hecatome Pirica Está muy loquísimo Ese Tiene otro nombre En inglés Más loco que este Obviamente lo voy a poner En inglés Tiene unos nombres más chulos Y Vemos que hay otro De Poplio Que es Hidrovortis Avisal A ver Ese de Poplio Tengo que admitirlo Ese de Poplio Ataque de Poplio Está muy loco Me recuerda al Smash Final De Corey De Super Smash Bros Por último nos muestran las fechas Disponido el 23 de Noviembre Creo que esa es una fecha Diferente a de nosotros Quien sabe Y este Chicos ahí lo tienen Pokémon Sol y Luna Cada vez más interesante Con unas cuantas cositas Por ahí Curiosas En respecto de que No nos ha mencionado Ningún Mega ¿Habrá Megas esta vez? Es algo de Que pensarse Va a haber Megas No nos ha mencionado ninguno Va a haber Gimnasios No nos ha mencionado ninguno No nos ha mostrado Ni siquiera El campeón De la región O si siquiera Va a haber un campeón De la región Un Completamente Nuevo Pokémon Esto de las formas De Alola Creo que es lo que Más nos pegó El día de hoy Lo que más Conmocionó A los fanáticos Y a los no tan fanáticos Y la verdad es que Ahora en vez de pedir Megas Ahora ya empiezan esto de Ahora quiero una forma diferente Y yo tengo que hacerlo Chicos Yo lo tengo que pedir Y se los voy a decir aquí Forma de Alola De Lilligan Quiero una forma Alola De Lilligan Que sea Planta Hada Como debió ser Esta generación Planta Hada Chicos Ustedes deben saber Que Lilligan De mis pokers Favoritos Quiero una forma Alterna De Lilligan La quiero Si o si Espero la de A ese punto Me encanta Como es que Ahora ya dejamos De pensar en los Megas Ya nos ponemos A pensar en estas Nuevas formas Alternativas Y es algo Completamente Interesante Debido a que Ahora No sabemos Que va a pasar Es decir El metagame Ha sido Completamente Reajustado Va a ser Vamos a tener que Aprender a jugar Otra vez Competitivo A menos los que juegan Competitivo Me gusta Aunque no Competitivo Tan serio Vamos a tener que Aprender a jugar En batallas triplers Chicos Yo no se como va a ser Esas batallas triplers Son muy locas Imagínense Soltar a los oricorios En batallas triplers Los que nos gusta Hacer varios Varios busteos A los oricorios Imagínense Un oricorio Un equipo de oricorios En una batalla triple Estaría muy 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 loco O sea Yo Considero que Aún me faltaba mucho Para aprender En batallas triplers Y ahora Tengo Es como si tuviera que Empezar de cero Increíble Lo que está haciendo Game Freak Una cosa Completamente Inesperada Muy padre Que a más de uno Estoy seguro Que nos tiene impacientados Yo estoy emocionado Quiero ya Saber más De Pokémon Sonamon Estoy ansioso Saber que va a pasar Y chicos Pues ahí Tiene mi punto de vista Hemos analizado Muchas cosas La verdad es que Muy 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 sorprendido Sigo shockeado Y lo voy a seguir Por un tiempo más Ahí tiene mi punto de vista ¿Qué les pareció a ustedes El trailer? ¿Notaron algunas Cuantas curiosidades? Me lo pueden dejar En los comentarios Dejen su like Su manita arriba Comentense ¿Qué les pareció? Comparten el video Con más personas Para que compartan Esta emoción Que yo estoy compartiendo Con ustedes Y bueno chicos Pues sin más que decir Me despido Soy Mados Y nos estamos viendo Hasta la próxima Saludos